bueno 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 aquí continuamos nuevamente con un vídeo más y con fútbol shaolin guancoco lares y potato bañado en botellita de maní pues aquí tenemos como pues aquí representando a la barba de shaolin matutín tenemos a rene alias el bistec de pollo buenas buenas tardes hipote buenas tardes bien todos muy buenas tardes decirle que le damos la bienvenida una vez más aquí en su grupo musical que estará atendiendo a partir de ahora a partir de ahora las están atendiendo la nueva canción que vamos a presentar es la no está no está y quién es el que está ahí pues es que ya había entendido la copa quería ver o sea que era para inteligente pues no estoy de que llamaba ya un listón quería el higuelule aquí tenemos en las congas jajaja a davi jajaja tenemos presentando a la voz femenina daniela creo que si en la voz femenina le tenemos a ella solo chis también en la voz masculina le tenemos acá a eric neemía florescamos un saludo por favor para él y al público a la patima también a patima también a patima la voz femenina femenina tenemos a cn mías tenemos a cn mías no, a cn mías de donde? de donde? del más allá? del candado de la pata de la cara quítate del candado de donde? y también acá del tenemos en las marufias del teclado tenemos a wangkok large potato más conocido como alias el roberto oiga charronito oiga veinte doble en cuenta rexol jajaja oiga cada vez me hace llorar ya no ves Juan Gabriel porque nunca yo nunca había llorado para un amor ni menos para un amor Nunca, nunca, nunca había tomado Pues si, decirle a los amigos que muchas gracias Gracias, disculpen Vieron que guapos salen ahora Gracias en especial a todos los amigos que comentaron que apoyan a ese para acá A Fatima Daniela Entonces Fatima se llama? Se llama Fatima Daniela Y decirle que nosotros somos unos tipos Somos los tipos que estamos aprendiendo día a día Y pues lastimosamente todos quisiéramos, pero no todos ponemos Porque hay unos que quieren cantar, otros que quieren tocar Y esto lleva un proceso En cambio hay gente que ya nace con ellos Porque la Daniela desde 5 años cantaba y nadie le dijo Sarca sale la cipota fiesta Y los tíos de ella? Ay dios mio mueno de peña seca Los primos Los primos Y gracias por los amigos que los apoyaron allí Dicen que Juan es un loquito Pero bien ahí vamos Dice que va a agarrar mucho las cosas No es que miren Lo que pasa es que cuando toca la jonga yo agarran derecho de actor Las cosas Hay cosas que Agradan Hay cosas que tienen que tratar seriamente Pero hay cosas en las que uno puede divertirse y pasarla bien Por ejemplo acá en este ensayo Nosotros no solo venimos a quedar tarde aquí a un poquito Porque la música es Para divertirse Es como una sensación para el alma Algo que transmite alegría Y a la vez puede transmitir Palabras no Es muy raro Y a la vez puede transmitir también emociones distintas Como si alguien está enamorado Pues una canción que le pegue a lo que él está viviendo Lo hace sentir emociones distintas Y hay que cortar las venas Y hay que cortar las venas Ay Dios mío ¿Quién se quiere cortar las venas? Y pues así y así Y como ahora se transmite Se transmite Se transmite Una de las cosas también que quiero decir yo Es que con esta canción que se va a cantar No queremos ofender a nadie Ni hacer sentir mal a nadie Porque yo sé que hay personas que Anhelan tenerla aquí en la tierra Y ya no está Pues estoy hablando de las madrecitas Juan aquí está grabando Estamos hablando de las madrecitas Y no el que estoy grabando Ay, 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 ay Y este Ay, si es Espere un verón Disculpe, disculpe Lo voy a poner en su lugar, le permite Me piensen que Siempre he dicho yo que detrás de Un buen hombre Hay una buena mujer Y eso me refiero a una buena madre Que siempre está dándole buenos consejos Que siempre está Dándole los apoyos de ánimo Cuando más lo necesitamos Así que ya le vamos a hablar mucho Vamos a pasar a Un comentario Yo solo le voy a hacer un pequeño arreglito A la frase que dijo Ayugosa Porque Tendría que ser Pues a la par De un buen hombre Está también una buena mujer Si Y es que Entonces Porque el día del padre no hace tanta bulla Y el día de la madre El día de la madre Los que toman Es que no gritan Me dijo el amigo Graciela Que el grito mexicano le salió bien Pero no siguió cantando Dice que hay gracias al señor Que el presidente Digo anoche la ley externa No le he prohibido yo En ningún momento ¿La qué? La ley externa La ley externa Hagan comida para comer Hagan comida para comer Pero él le metió el equipo de Sanchez El le metió el equipo de Sanchez Sí Él está a meter Marimaría Entonces Este En el set principal tenemos A Chepito Bueno No Miren Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que de un grupo musical Se aprecia la voz del cantante Entonces estamos hablando aquí De las voces afiladas Estamos en las voces Este es el super boom 800 Tenemos A Nenito En el bajo Tenemos No estoy Tenemos Tenemos a Chepito En el teclado Tenemos ahí A Rioncito Con la barba bien puesta Tenemos aquí A Nehemias Alias El amate Con todos los poderes Tenemos ahí A Rene Alias El albiscle Pues con 30 redobles Y un tambor en la mano También tenemos A la voz femenina Aquí con la Con el micrófono En la mano Tenemos a Daniela Con todos los poderes Y ahí estamos Dándole Hola Bueno aquí estamos con todo Y pues Si no lo sabían Él me vino a dar indicaciones Para que ustedes Vayan aprendiendo Pues Ya 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 Bien cerca Tal vez Si es que algo un poco así Lo ha mostrado Chicas se han quedado bien cerca ¿Como estamos ya ahorita? Por la A A A A A A A A La voz Por A A A A 서울 Que How to ない I The Hay un ser humano como tu mamá, con tanta lenura y amor para amar Cuando tú me hiciste, tú estabas ahí, como tu sana sana me hacías feliz Todo lo que sé, aprendí de ti, hermosa persona del tiempo a seguir Gracias por la vida, gracias por tu amor, mi madre querida, sin olvidada soy Gracias por los años cuidando de mí, gracias por los cuentos antes de dormir Gracias por hacerme un hombre de bien, tú me das la fuerza para no caer Hoy es 10 de mayo, disfruta mamá, sabes que te amo y siempre te llamas Recordar en mi vida volando y así suspirar Esperar, el tiempo ha pasado y me siento tan mal Porque tu futuro se empieza a envolver Caminar, siempre de tu mano era felicidad Hay un ser humano como tu mamá, con tanta lenura y amor para dar Tú no viajante, tú estabas ahí, como tu sana sana me hacías feliz Todo lo que sé, aprendí de ti, hermosa persona del tiempo a seguir Gracias por la vida, gracias por mi madre querida, sin vida soy Gracias por los años cuidando de mí, por los cuentos antes de dormir Gracias por hacerme un hombre, le das la fuerza para no pares Ay, es que este mayo disfruta mamá, sabes que te amo Y siempre te voy a amar Gracias por la vida, gracias por tu amor, mi madre querida, sin vida soy Gracias por los años cuidando de mí, gracias por los cuentos antes de dormir Gracias por hacerme un hombre, le das la fuerza para no caer Ay, es que este mayo disfruta mamá, sabes que te amo Y siempre te voy a amar Saludos señores y señores, con estas bellas imágenes vamos despidiendo y nos vemos hasta el próximo